Y por terminar con el debate en positivo, que yo creo que se ha trasladado por parte de la Asociación de Comercientes, yo diría una cosa. Reconozco que es cierto que la avenida Pío 12 es solamente una gran avenida de salida y entrada de vehículos a la ciudad. Pero es que también nos proponemos transformar eso. Que siga siendo una avenida que cumpla esa función, pero que tenga otra función importante. Que empiece a ser una avenida, digamos, de moda en la ciudad, porque sea una avenida nueva, distinta a las demás. Y va a ser una avenida, además, entiendo yo, y eso es nuestro compromiso, iremos viendo una avenida de enorme calidad y que va a afectar en positivo a vecindario y a los propios comerciantes. Y lo iremos viendo conforme nos vayamos reuniendo en estos próximos meses.